El arte de aprender, a comprender más y a juzgar menos, es un arte que se está perdiendo globalmente. Tendemos a hacernos 25.000 preguntas sobre otras personas, tendemos incluso automáticamente a interpretar ciertas acciones que otras personas hacen e interpretándolas, pues bueno, a nuestra manera, haciendo el mal hábito, que es el suponer. ¿Os ha pasado alguna vez que las personas os han malinterpretado? Que cuando habláis con una persona parece que, en fin, se lo tome muy mal porque parece que le estáis insultando. Pero en verdad simplemente es tu tono de voz o tu forma de hablar. O simplemente hablas así por cualquier cosa. Bueno, ¿os ha pasado alguna vez que hay gente que ha supuesto que, bueno, realmente no sois buenos para ellos? Personas que, bueno, te puedes equivocar una vez en la vida y te lo recordarán toda tu vida. ¿Os han hecho sentir culpable alguna vez? Pues hay mucha gente que vive con sensación de culpabilidad por cosas que a lo mejor me han pasado o por cosas que han pasado durante ahora, ayer, semanas y años. El punto está aquí en que, por muchos errores que cometas, por muchos errores que cometa el otro, el equivocarnos probablemente es una de las razones más importantes por la que estamos aquí. Porque cada vez que nos equivocamos, cada vez que cometemos un error, cada vez que algo nos sale de la manera en que nosotros suponiéramos o supuestriamos que tendría que salir, en fin, nos sale, ¿sí? Pero esto da lugar a que tanto la familia como los amigos, lo que es el entorno o incluso en el trabajo, supongan y puedan juzgarnos constantemente. ¿Os ha pasado, por ejemplo, que la vida os ha cambiado demasiado? ¿Os ha cambiado vuestra forma de ser? ¿Ha cambiado vuestra forma de ver las cosas, vuestra perspectiva? ¿Ha hecho que, evidentemente, seáis más fuertes? ¿Toleréis muchas menos tonterías y, por lo tanto, seáis más serios? ¿Incluso vuestra fisionomía, vuestra cara ha cambiado? Enseguida, cuando ya no haces la gracia que todo el mundo espera, la gente, bueno, pues supone y te juzga. Enseguida, cuando ven, por ejemplo, que tienes otro tipo de carácter o de la forma, por ejemplo, que tengas de tratar a otras personas, la gente enseguida te juzga, sin saber por lo que tú estás pasando dentro, ¿verdad? Es algo que se hace constantemente y diariamente, por eso. Hay que entender que no se deben juzgar los demás. Hay que entender que cada uno de nosotros, pues como siempre digo, somos un mundo y entonces nos vemos diferente y una perspectiva diferente. Y que la forma que tenemos cada uno de nosotros de interpretar la realidad es diferente. Sin embargo, el problema viene cuando nosotros, pues nos imaginamos cosas que no son reales o simplemente, pues, se empiezan a inventar historias que puedan influir. Que puedan influirte tanto a ti como a la persona que se le está hablando. ¿Por qué es tan importante aprender a comprender más y juzgar menos? Bienvenidos a Light Up. Y es que no es fácil el dejar de juzgar a las personas o las situaciones, ya que tenemos esto como, bueno, como un mal hábito. Igual que el hábito de criticar. Hoy en día, globalmente, juzgamos todo lo que pasa. Y juzgamos a todo el mundo. Nadie se queda exciente. Perdonad que este es mi gato. Nadie se queda exciente del juzgar. Cualquier cosa que hagas siempre serás juzgado. Imaginemos que eres, por ejemplo, madre soltera. Y evidentemente, todas las que son madres ya saben lo que hay. Bueno, cada vez que gritas estás juzgada. Cada vez que miras mal estás juzgada. O simplemente imagínate que eres una persona que vas caminando tranquilamente por la calle. Como últimamente pasa mucho. Y de repente tu vida realmente, pues evidentemente, tu vida no va bien. No estás en un buen momento. Y vas, por ejemplo, desaliñada. Quiero decir, no es que vayas sucia. Simplemente vas con ropas poco agraciadas. La gente te juzgará enseguida, juzgará tu forma de ser, juzgará, pensará que eres vagabundo. La sociedad está muy mal acostumbrada a juzgar a los demás. Y esto es porque nadie se quiere poner en los zapatos de otra persona. Porque todos deberíamos de ser, vamos a decir, perfectos. Además de que eso, lo único que te da realmente cada vez que juzgas a una persona es negatividad. Una negatividad no solamente a tu vida, sino a la vida de otra persona. Porque recordemos que cuando uno habla mucho, cuando uno supone, cuando uno va soltando bulos, y critica a la gente, simplemente por la manera que sea, a pesar de porque es infeliz, también va destruyendo la vida de esta persona. Y hay que entender que destruir la vida de una persona con un bulo es muy fácil. Por lo tanto, hay que entender que cuando nosotros estamos soltando un bulo, o cuando se está juzgando, o cuando se está opinando, por ejemplo, de una manera negativa de una persona, lo único que estás haciendo es crear en ti mismo realmente la envidia, por supuesto, que tienes. Estás creando, además, una frustración que tú tienes, algo que tú quieres hacer, que tú crees que no puedes hacer, pero lo puedes hacer simplemente que eres un vago o una vaga, y no lo quieres hacer o no lo quieren hacer, dependiendo de la persona. ¿Por qué es importante aprender a comprender más y juzgar menos? Recordemos que todos nosotros estamos llenos de emociones, y es importante, sea cual sea tu motivo para juzgar a una persona, piénsalo bien antes dos veces. ¿Qué es lo que esa persona tiene que tú lo puedas tener? ¿Por qué juzgamos tanto? ¿Por qué juzgamos tanto el pasado de una persona? ¿Por qué juzgamos tanto lo que pueda decir esa persona? ¿Por qué las personas que juzgan? Por ejemplo, son personas que se creen con autoridad sobre la vida de otras personas, son personas que creen que pueden tomar decisiones por otras personas, son personas que creen que pueden manejar la vida de otras personas. Cuidado con estas personas, chicos y chicas. Ya no solamente porque ya no tengáis una frecuencia vibratoria evidentemente diferente, porque las personas que se creen, bueno, que tienen el poder de juzgar, el poder de hablar sin saber las cosas, el poder simplemente de no poder tener empatía. Pero cuando nosotros juzgamos perdemos una parte muy importante que es la empatía. Y yo siempre os lo digo en mis podcasts, y yo creo que cualquier otra persona que tenga un poco de gusto de frente lo entiende, que la empatía es muy importante. En esta sociedad a la que no nos gusta ser empáticos, solamente nos gusta, bueno, pues, creernos que somos superiores. Y sobre todo para las personas que están tan mayores, ¿verdad? Que tienen hijos, por ejemplo, mayores. La empatía es algo importante. ¿Sabéis que hoy en día cuanto más juzgas a una persona, más solo te encuentras? Porque lo único que atraes realmente con estos, bueno, con estas acciones que haces es atraer a gente realmente venenosa, como yo la llamo, ¿eh? Gente que tenga un sumo en tiempo. Gente que cada vez que habla parece que tenga veneno en la boca y parece que lo expulse realmente. ¿Os habéis dado cuenta de que es importante retroceder? Y observar esa situación. Observar realmente el punto en el que te das cuenta, en el que te das cuenta de que realmente tu obligación moral, todos nosotros tenemos una obligación moral. La tuya personalmente, igual que la mía, es estar bien, estar feliz, mantener un equilibrio dentro de lo que se cabe. Pero hay personas que les gusta tener emociones tóxicas. Sí. ¿Sabías que las personas que juzgan mucho son las personas que más sentimiento de culpa tienen y que por eso también expulsan mucho toda esa malicia por la boca? Que por cierto, también sale del corazón, por supuesto. Ni siquiera sale del cerebro. ¿Os habéis dado cuenta de que cuando juzgamos a una persona, o juzgáis, o juzgan, realmente la persona que te juzga, o a la que tú estás juzgando, si eres tú en tu caso, eres una persona pues que probablemente tengas algo que envidie de esa persona, por supuesto. Y pues simplemente te es la culpa de no poder tener lo que esa persona tiene, pero la diferencia es que no has querido trabajarlo y que esa persona sí lo ha trabajado. Hay que recordar que siempre hay una historia detrás de cada persona, que es a veces complicado realmente el...